Es realmente para nosotros un momento de alegría el poder contar con la presencia de ustedes a efecto de conversar, coordinar, planificar acciones y que formemos a personas, a niños, adolescentes, a niñas, no solamente con conocimiento, sino personas con ejercicio de valores. Les agradecemos profundamente el distrito de Huanchac, como se ha mencionado somos un distrito que estamos trabajando de forma articulada, es un inicio piloto, estamos seguros que esta experiencia lo vamos a difundir, lo vamos a compartir y muchos alcaldes, a pesar de que no son maestros, también se van a animar a seguir trabajando, a invertir por la educación, es fundamental la inversión en la educación. La Municipalidad Distrital de Huanchac, del Cusco, será el primer gobierno local que contratará tutores virtuales para acompañar el proceso formativo de docentes en servicio en el marco del Programa Nacional de Formación Docente en Servicio. Ministerio de Educación. Conpunche Perú. Gobierno del Perú.